Hola cocidillas, ahora que empiezan las lluvias y el frío, como que apetece más comer de cuchara. Por eso les traigo hoy estas judías blancas con chorizo y jamón serrano, que es una delicia, pero es que además es muy fácil de hacer. Les va a encantar. En una olla exprés vamos a poner medio kilo de judías que habremos puesto de remojo en la noche anterior. Pueden ser judías blancas, pueden ser faves, pueden ser judiones de la granja, lo que tengan o lo que consigan. Añadimos unos taquitos de jamón serrano y esto que he puesto es un trocito de hueso de jamón. Unas rodajas de chorizo y además vamos a poner una cebolla pelada y una cebolla en la que clavaremos, como ven, tres clavos de olor. Los clavamos para que no se pierdan en la cocción. Y luego le toque a uno en la boca y vea las estrellas cuando se lo coma. Añadimos media cucharadita de pimentón dulce o páprica, un poquito de tomillo, colorante alimentario o, como en mi casa, prefiero la cúrcuma porque es una especie natural, lo considero más sano, sal al gusto de la casa y una hojita de laurel. Ahora es el momento de añadir el agua. Vamos a cubrir ligeramente todos los ingredientes. Vamos a echarles un poquito más que le va a hacer falta. Con esto será suficiente porque si no como que quedará muy líquido y no es lo que buscamos. Ahora cerramos la olla y la dejamos cocer entre 20 y 25 minutos, desde que empiece a pitar. Aquí tenemos nuestras budillas y vamos a sacar esa cebolla. ¿Ven los clavos de olor? No se perdieron. Perfecto. También vamos a sacar la zanahoria y lo que vamos a hacer es triturarlo todo bien. Aquí ya lo tenemos. Lo devolvemos a la olla. Esto que queda con un poquito de agua que volvamos a meter o caldito, lo rebañamos bien porque no podemos desechar nada. Y con cuidadito con una cuchara lo medio acomodamos, lo remuevemos un poquito. Y vamos a dejar que hierva sin tapar ya 5 minutos más. Y entonces tendremos lista esta pedazo de receta. Unos judiones riquísimos que estoy segura de que les va a encantar. Si es así, regálenme un like, un me gusta, compartan la receta, suscríbanse si es que todavía no están suscritos al canal. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!